No permitiremos que Medellín, ciudad provida, promueva el aborto desde la institucionalidad. Presentaremos una serie de acciones legales en contra de la mesa distrital por el derecho a la interrupción voluntaria al embarazo y le cogemos firmas para evitar estas acciones. Estas son las palabras de Luis Miguel López Aristizábal, representante de la Cámara por Antioquia 2021-2027. La Alcaldía del Gobierno de Quintero en Medellín ha promovido la muerte de más de 8.000 bebés que estaban por las. Según la Secretaría de Salud de Medellín, desde el año 2021 se han realizado más de 8.207 abortos en Medellín. Alarmante esa cifra, inclusive mayor al número de homicidios en todo Antioquia. No contentos con la muerte de tantos inocentes, la Alcaldía acaba de instalar una mesa distrital para promover el IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, es decir, asesinar un bebé. Tuvieron el descaro de ponerse un objetivo de aumentar los abortos en la ciudad de Medellín. ¿Y dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan las mamás? Apoyarlas, lo único que les interesa es la muerte de los bebés. Desde esta curula anunciamos, presentaremos acciones legales contra esta mesa distrital. Porque no hay ley que los ampare. Y empezamos también recolección de firmas para rechazar dicha iniciativa, que lo único que busca es promover la cultura de la muerte en una ciudad, en un país que es Provida. Hacer un llamado a todos los medellinenses, a que observen las actuaciones de esta administración, de cara también a octubre, porque tenemos también la oportunidad de volver a tener a alguien que verdaderamente gobierne nuestra ciudad desde los principios y desde los valores. Vendiendo la vida, la familia, el trabajo, la dignidad. Dios los bendiga, muchas gracias.